¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda su profesor y amigo Jesús Narro Vásquez de la Modesta Casa de Estudios de Uribe School. En esta oportunidad para llegar a ustedes a través de este medio y poder continuar así nuestras labores académicas. El encargado del curso, quienes hablan, el profesor Jesús Narro del curso de DPSC. Así es queridos estudiantes, retomamos un nuevo tema. Estamos cerrando una nueva semana próximos a unas futuras evaluaciones. Para continuar es necesario tomarnos unos minutos para poder así fomentar con esta disposición disposición que tenemos de tener en cuenta las recomendaciones al salir y al entrar a casa, al salir al trabajo. Señores padres de familia que también estén escuchando quizás, y si no, también queridos alumnos, háganle llegar este mensaje, continuar teniendo los cuidados necesarios. No abusar de la confianza, ya que estamos pasando por una situación difícil. Quizás no sea nuestro caso, quizás sí sea su caso, pero desde ya sepa que nosotros como institución estamos con ustedes y a la vez también continuamos acatando, respetando, siendo empáticos, asertivos, al momento de actuar, al momento de salir de casa, al momento de regresar a casa, teniendo todos los cuidados, las medidas, queridos estudiantes, queridos padres de familia. Es triste seguir escuchando, es lamentable, pero mucho tiene que ver nuestra responsabilidad, los hábitos que nosotros hoy en día utilizamos y prácticamente están en nuestras manos. Unámonos a esa lucha incansable de esos médicos, técnicos, enfermeros en los hospitales, pongámonos en sus zapatos, que quizás no nos alcanza o no nos queda bien, pero déjenme decirles, queridos padres de familia y estudiantes, de nosotros depende, ser responsables, evitar. Por favor, es un mensaje del profesor del curso de DPSC, de la institución, que continuemos pues siendo responsables. Escuchado este mensaje, queridos estudiantes, nosotros vamos a hablar justo de un tema importantísimo que hemos preparado para los alumnos de cuarto año de secundaria, de nuestra modesta casa de estudios, partiendo de una acción, como se dice. Para mí, desde un punto de vista como profesor, es una acción. El tomar decisión es una acción, pero no es una acción cualquiera, no es una acción de que yo, bueno, voy y lo hago, no. Es importantísimo. Hoy en día, muchas personas padecen de esta situación. Son indecisos, muchos adolescentes son indecisos. Usted en este momento también es indeciso, pero de eso se trata. Nosotros como institución y como departamento de DPSC, o sea, del curso de DPSC, tenemos que atacar ese punto. Ahí donde usted está, como se dice, está falto de uno que otro detalle, o de una o que otra pieza del rompecabezas de su personalidad para que usted tenga en cuenta. Hace unos días atrás, o hace un tiempo atrás, o hace unas semanas atrás, nosotros estábamos hablando de un tema llamado orientación vocacional y les explicábamos que no queremos que solamente quede como un fundamento, como un, que esté escrito en los libros. Y como está escrito, lo tenemos que tener y así tiene que ser. No. El estudiante de Uribe School es un estudiante que rompe esquemas, para empezar. Así como rompe esquemas, nosotros estamos seguros que tú, pues, transmites eso y también lo tienes. Entonces, hemos hablado de orientación vocacional, hemos hablado de un proyecto de vida. Y no lo hablábamos como estábamos en el papel, como le decíamos, ¿de qué nos sirve tener la teoría, estar acá, si en la práctica no lo hacemos o lo tenemos como curso? ¿Por qué es necesario llevarlo en cuarto año de secundaria? Profe, después, podemos pensar en un futuro de aquí cuando estemos en quinto. No. No podemos hacer eso. Necesitamos estudiantes que desde ya, que desde cuarto de año, desde cuarto año de secundaria, este estudiante tome conciencia. Y así como toma conciencia, aprenda a tomar buenas decisiones. Hoy en día es difícil para un adolescente cuando termina quinto año de secundaria, le cuesta tomar una decisión. ¿Qué carrera elijo? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Por dónde voy a caminar? ¿O qué voy a hacer? Y no se da cuenta de que tanto usted como yo, y como en este momento puede haber muchas, como lo hay, muchas personas en el mundo, que están en constantes decisiones. Si decido lavarme los dientes, si decido comer a esta hora, si decido... Siempre nuestra vida está ligada a tomar decisiones. Pero dentro de esas decisiones, o en alguna de esas decisiones, hay decisiones que prácticamente definen nuestro futuro. Entonces, si ya sabemos, o ya nos vamos a inclinar, ¿no? Como nos dice la orientación vocacional, y ya queremos tener un proyecto de vida, estamos pensando en un proyecto de vida, nos falta algo llamado toma de decisiones. Nos faltan esa acción. Pero no vamos a tomar cualquier decisión. Eso quiere decir que hay que estudiar, y hay que conocer verdaderamente, qué cosa es una toma de decisiones. O por dónde parte. De repente, es lo mismo decidir, ah, voy a estudiar ingeniería civil, y esa decisión es lo mismo que decir, ah, hoy día voy a salir en la tarde con Pamela, con Laura, con Mónica, con Beatriz. No es lo mismo. No, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿quiere decir de qué hay tipos de decisiones? Exacto. Pero ambas son una acción, que es lo que yo quiero que tú entiendas. Entonces, hoy vamos a aprender de eso. ¿Sí? Por favor, no sin antes, tomen nota y presten mucha atención, queridos estudiantes, por favor. Toma de decisiones. En esta sesión, vamos a hablar sobre qué tipo de decisiones tomamos, por qué las tomamos, cómo tomar buenas decisiones y qué hacer cuándo tomar o qué hacer cuando tomas tú una mala decisión. Ahí, ahí, ahí. Presten mucha atención. Dice, al grano, las decisiones que tomamos, en la mayoría, o dejamos de tomar, son respuestas a muchas oportunidades. Y eso es muy cierto. Muchas veces por tomar una mala decisión, perdemos oportunidades. Y eso pasa a diario. ¿No? Son tus respuestas. Perfecto. A oportunidades y a las situaciones que surgen en la vida. En la vida, en tu vida, ¿no? Como en la mía, como en la de tus padres, se han dado diferentes situaciones. Pero la tuya está por empezar. Aunque tú no lo creas, la tuya está por empezar. Y vas a tener una vida profesional. ¿Qué es lo que nosotros como profesores y como institución queremos? ¿Me dejo entender? Entonces, por lo tanto, necesitamos que entiendas lo valioso que es tomar buenas decisiones. Entonces, una decisión es una acción y a la vez también es una respuesta. ¿Cierto? A lo que se te presente en la vida. ¿Me dejo entender? Muy bien. Es fácil pensar sobre un proceso de decisiones. A constantes, en el día a día, nosotros estamos tomando decisiones. Todo el tiempo. Les decía hace un ratito que hay tipos de decisiones. Si lo hay, hay diferentes decisiones. ¿Son todas las decisiones iguales? No. No todas las decisiones son iguales. ¿Cómo tomas decisiones tú? Te pregunto. Usted me dirá, profesor, yo tomo decisiones mañana, en la tarde. Ah, pero vamos a darnos cuenta en la vida que tomamos decisiones desde dos puntos. Y la gran mayoría son habituales. Según cómo nos desenvolvamos o según cómo nos desarrollemos o según la situación vamos a tomar decisiones habituales. Y nos dice las decisiones habituales son aquellas decisiones que tomamos regularmente y que se vuelven hábitos. ¿Me dejo entender? Entonces, aquellas decisiones nosotros empezamos a confundir, ¿no? Las confundimos ¿por qué? Porque pasan a ser de una decisión ah, yo me voy a ir por acá y llega el punto de decir este, ya me estoy yendo, sí, ¿y por dónde te vas? Ah, me voy por el, por este camino, siempre me voy por este camino. Ah, y se hace un hábito y tú te vas todos los días por el mismo camino. ¿Cierto? Entonces, dentro de todas esas decisiones, el cómo dormir, a qué hora levantarse, cómo vestirse, cómo saludar o cómo hablar, están consideradas dentro del entorno de una decisión habitual. pero aquí viene lo bueno, aquí viene lo bueno, que una vez identificados nosotros, usted ya está clarísimo, profesor, tengo muchas decisiones habituales, pero vienen decisiones importantes, aquí viene lo bueno, aquí quiero que tú le pongas énfasis a esas decisiones importantes, uy, profesor, estoy bajo de mis cursos, pues decide, hijo, decide, date un tiempo y decide una decisión importante. Piensa en ti. Son las decisiones a las que les damos más peso, que son decisiones diarias y necesariamente, pueden ser personales, académicas o laborales. Chicos, ¿ustedes han notado algo en el concepto que dice son decisiones diarias? Profesor, en las habituales también tomamos decisiones diarias. ¡Ah! Un momentito. Eh, eh, como diríamos. pero estas son importantes. Importantes, son las decisiones a las que le damos más peso y esas también se toman a diarias, a diarias, a diarias. ¿Está bien? Entonces, dada la aclaración, teniendo este concepto, continuamos. ¿Por qué es importante, no? Saber tomar decisiones. Porque es una de las competencias imprescindibles en cualquier puesto de trabajo y de una persona balanceada. según CEL, en el 2007, estas competencias son, eh, te permiten a ti tomar buenas decisiones, trabajar en equipo, ser un líder, te permiten a ti gestionar tu tiempo, te permiten a ti una gestión comercial, una negociación, tomar decisiones, técnicas, reuniones, resolución de problemas. Habla prácticamente de un desarrollo personal, ¿no? Habla de un desarrollo personal. Entonces, según CEL, Andrés CEL, quiere, pues, eh, de que el tomar una, el saber tomar buenas decisiones te va a permitir a ti desempeñar cualquiera de estos ocho puntos que están viendo o buscar una resolución a cualquiera de esos ocho puntos. Una competencia clara de que todo perfil o todo profesional debe tener. Entonces, el estudiante de quinto y secundaria al término de su, como se dice, de su etapa escolar tiene que tener ciertas características dentro de las que son las más importantes saber tomar decisiones. ¿Qué factores tomamos en cuenta para tomar una decisión importantísima? Importantísima. Miren, tenemos una imagen y un esquema dado y marcado, ¿no? Por ejemplo, dice la emoción, pero muchas a veces corren el riesgo de tomar o de perder algo y influyen muchísimo. Los factores individuales, yo no más puedo hacerlo, los factores grupales, la razón, la creatividad, la actitud, la convicción, la actitud, importante, el conocimiento, son muchas las variables o los factores que intervienen en la toma de decisiones. Ahora ya te das cuenta que tú no eres indeciso, no es que seas indeciso, sino que te falta tener claro, es falta y para eso estamos, para aclarar eso, de que muchas veces dices, qué indeciso, este chico no. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que intervienen, que intervienen en tomar una buena decisión, pero queremos arrancar eso y que tú te focalices en poder tomar una buena decisión. Y es importante. Entonces, para tomar una decisión debemos, debemos tener claro las cosas como están. Debemos analizar y tener conocimiento de lo que vamos a realizar. Debemos buscar mucha información para poder actuar con criterio. Y una vez realizado cada uno de esos pasos, podemos tomar una buena decisión. Y eso sí tiene que ser, pues, tener clarísimo esta escalera, de la noticia, la información, el análisis, el conocimiento, el criterio y la decisión. Sabiendo esto, podemos decir, uno, cómo se da un proceso de toma de decisiones. Primero, uno evalúa y empieza a hacer memoria y al hacer memoria y al hacer memoria retroalimenta de lo que quiere o le interesa. Lo segundo que va a hacer es dar un reconocimiento a la necesidad de tomar una decisión. Quiere decir, ¿será importante? ¿Vale la pena hacerlo? ¿La podemos tomar? Entonces, una vez que nos damos cuenta de eso, vamos a poder hacer un diagnóstico y un análisis de causa. ¿Por qué será necesario? ¿O cómo se va a presentar esa toma de decisiones? Una vez que se analiza, vamos a tener un desarrollo de alternativas. Y aquí viene lo bueno, porque entre la 4 y la 5, vamos a hacer una selección de eso. Tenemos el desarrollo. Ah, si yo hago esto, si yo hago esto, si yo hago esto, ah, ya. Una vez que yo tengo plasmado esta situación, voy a buscar una selección de la misma. Una vez que estoy eligiendo, ¿no? Implemento la alternativa y aplico la alternativa elegida. Es un círculo prácticamente donde explica paso a paso el proceso de toma de decisiones. Ahora, no parte de una simple idea. Tenemos un esquema en imagen, un esquema que les va a llevar muchísimo, que espero que ustedes lo tengan también y lo puedan plasmar en su cuaderno, porque les va a permitir, ¿no? Lo más probable es que como tarea que tener este esquema claro, ¿no? De todo el proceso, cómo se da de la toma de decisiones. No, no es cualquier, no es una cosa de juego, no es decir, ya lo hago y listo, no. Implica muchos aspectos. Ahora sí, vamos a un proceso. Empecemos, toma de decisiones, elegir las alternativas, aplicar la decisión, definir el problema, analizar el problema y evalúar las alternativas. Profesor, este en caso de que suceda un percance, un problema, sí. Tú tienes un problema, ¿cómo actuar ante ese problema? ¿Cómo tomar una buena decisión ante una situación problemática? Ah, entonces tienes que darte un tiempo, ¿no? Profesor, es que las cosas pasan tan rápido, sí, pero el único que tiene el control de todo, de tus acciones, es tú mismo. Entonces, tienes que darte un tiempo para analizar los problemas, evaluar las alternativas, elegir las alternativas de solución, empezar a aplicar y definir cuál fue el problema o cuál fue el inconveniente. ¿Me dejo entender? Y procurar llegar al centro de la...